Sí, un reto bonito, estamos muy ilusionados en esta competición y bueno, pondremos todo de nuestra parte para llegar lo más lejos posible. El modelo a seguir son los buenos partidos que hemos hecho yo creo, ¿no? Cada vez van siendo más y cada vez el equipo está cogiendo más confianza, está jugando mejor y creo que es esa línea la que tenemos que seguir. No mirar una competición a otra, sí que es cierto que son diferentes, pero yo me centro en los partidos buenos que hemos hecho. Yo a día de hoy quiero darle importancia a todo, ¿no? Estoy en un equipo muy grande como para no darle importancia a las cosas. Bueno, líderes, equipo ganador, equipo con historia y que seguro que no nos va a poner las cosas fáciles, ¿no? Bueno, este ya nos pondrá... Yo no he hablado, supongo que algún compañero sí que lo habrá hecho y supongo que para él sobre todo sí que será un partido muy especial porque se ha tirado aquí muy buenos años de su carrera y él siempre ha dicho que ha estado muy a gusto aquí. Bueno, para ello estamos trabajando, ¿no? Para tener esa continuidad en juego, esa continuidad en resultados, no tener esos altibajos como hemos tenido anteriormente y bueno, mantener esa misma línea, esperamos que sí, esa es la idea. Yo creo que empezamos a estar ya un poco desprendidos del astre, nos encontramos mejor y en ese sentido estamos con ilusión, pues vamos a intentar aprovechar esa ilusión para entrar bien en una competición, ojalá sea así, y sin grandes planteamientos de futuro, es decir, sin ponernos límites ni fechas, vamos a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? Lo de la importancia es la misma para todas las competiciones, queremos ser un equipo honrado, un equipo honesto con su profesión y queremos hacer las cosas lo mejor posible. Y el Galatasaray me parece que es un equipo que siempre ha entrenado por Rijkaard, mantiene las mismas constantes que en otros equipos, le gusta salir jugando la pelota al pie, le gusta tocar balón, tiene jugadores muy interesantes desde medio campo para adelante, como Giovanni, como Arda Turán, como Elano, jugadores que pueden ser desequilibrantes, y nosotros tenemos que intentar reducir este tipo de futbolistas y al mismo tiempo ser constantes en ataques y agresivos. Va a haber los cambios que creamos convenientes, pero estamos pensando un poco en todos los tres partidos, en conjunto de Galatasaray, Almería-Galatasaray, eso es lo que cuenta, y vamos a ver cómo repartimos los esfuerzos y dónde nos interesa más poner a cada jugador, vamos a ver, lo importante es acertar y que finalmente tengamos unos buenos resultados conjuntos en cada partido. Aún así vamos a pensar sobre todo en el primero, que es el de mañana, y vamos a intentar sacar el equipo más competitivo posible para este tipo de partidos. En la portería no va a haber cambios, seguimos trabajando con Asenjo para que llegue a un nivel de recuperación óptimo para cuando creamos conveniente que juegue. Creo sinceramente que sí va a entrar, que si no hay ningún inconveniente estará con la convocatoria y vamos a esperar en cualquier caso al entrenamiento último de hoy, pero ya las sensaciones han cambiado respecto a Salvio y creo que están en condiciones de poder entrar en la convocatoria. No sé si tanto como para eso, porque lo que sí que es verdad que tampoco viene sobrado para aceptar muchos minutos, para asimilar muchos minutos, pero sí que es verdad que es un buen momento ya para que empiece a entrar en la dinámica del equipo, sentirse las sensaciones dentro del terreno de juego en algún momento, y sí que al ser polivalente, al ser un jugador de banda y un jugador de punta, pues nos puede dar descanso a algunos jugadores. Ahí depende de nuestra inteligencia. Nosotros creo que es lógico que si se hacen buenos partidos que la crítica sea buena, o en su momento también fue mala. Creo que debemos ser lo suficientemente astutos como para evitar euforias los profesionales, no para impedir que lo tengan los aficionados, me parece que es momento de alegría, pero nosotros no podemos caer en la tentación de quedarnos en el partido anterior, ni en los partidos anteriores. Cada partido es distinto, cada rival también, en este caso hasta la competición cambia. Nosotros nos tenemos que reinventar nuevamente, partir de cero, y trasladar sensaciones de un partido a otro, cuando son buenas. Son bajas importantes, tanto Kiguel como Baro son jugadores muy desequilibrantes, son jugadores con experiencia, que saben jugar este tipo de partidos, y lógicamente los defectos que pueda tener Galatasaray donde nosotros vamos a incidir. Estaría muy mal que yo lo adelantara aquí en Rueda de Prensa. Gracias. 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 Gracias.